El experimento de Harrower ha sido todo un éxito. Ella ha logrado clonar a Kletus Cassidy, pero parece ser que su interés en este experimento es mucho más que científico. Tanto Kletus como Harrower sienten una conexión, y Otto le pide a Harrower que se calme. Hay mejores cosas en la vida que abdominales perfectamente creados genéticamente. Y por su parte, Deadpool le pide a Otto que no se preocupe. Él está seguro de que alguien lo va a querer por su mente. Lamentablemente, los abdominales de Deadpool tampoco están en buena forma. De repente, Kletus se percata de la presencia de Wade, no lo había visto, lo que le parece bastante extraño a Deadpool, ya que está emergiendo de su cuerpo. Kletus golpea a Deadpool en contra del suelo, y luego le da las gracias por todo, pero no va a quedarse mucho tiempo aquí. Tiene muchas cosas que comer y gente que matar. No obstante, Kletus no puede sentir sus piernas. Gigantescas fauces emergen del cuerpo de Deadpool y devoran a Kletus. Deadpool está muy confundido. Él pensaba que solo le habían puesto un simbionte. Wade solo espera que no sean trillizos. No podría soportarlo. Otto retracta sus felicitaciones. Claramente, el experimento de Harrower no fue un éxito. La científica responde que tal vez se olvidó de este otro simbionte. Y extrañamente, el simbionte le dice a Deadpool papá. Paralelamente, en los cuarteles generales del atelier, el emperador cura los brazos de Valentine. Y piensa que le está mintiendo. Valentine asegura que no sabe nada. Kazuo y Yuriko también están allí. El emperador no puede creer que Yuriko muestre su rostro después de haber fallado dos veces, pero Valentine la protege. Yuriko le está ayudando en su investigación. Es cierto que Valentine estuvo pasando tiempo con Deadpool, pero solo porque estaba cumpliendo la misión que el emperador le dio. Descubrir quién mandó a matar a Otto Octavius. La respuesta es Otto Octavius. El emperador pregunta por qué haría eso. Valentine tiene algunas teorías, pero no va a decírselas a no ser que les permita irse con vida. Valentine se levanta, y luego Yuriko le sigue de cerca. Mientras tanto, el emperador está furioso, y quiere que Valentine recuerde que así como puede curarle, también puede destruirle. La amenaza no parece asustar mucho a Valentine, quien promete que el lunes tendrá un reporte completo de la situación. El emperador solo debe esperar. De regreso con Deadpool. Aparentemente, el perro simbionte gigantesco es Renesme. Ha crecido mucho desde la última vez que Deadpool le vio. Wade puede sentir el mal aliento del simbionte, y promete llevarlo al veterinario saliendo de este lugar. No obstante, Renesme es atacado. La culpable es Harrower. Wade le pide que le ponga una correa a su perro, y ella planea hacerlo. Pero a Renesme, ella pretende robarse al simbionte, dejando a Wade perplejo. No puede robarse al perro de otro hombre. Renesme le pertenece. Mientras tanto, Otto ya se aburrió de esto. Las cosas se han puesto bastante extrañas. Él ya no quiere venganza, solo quiere regresar a casa. Pero antes de poder hacerlo, Otto es aplastado por Renesme. El simbionte empieza a liberarse, y Deadpool celebra, pero Harrower lo ataca en ese instante. Wade no parece muy herido, solo sus abdominales volvieron a abrirse. Él desearía tener algo para cerrarlos. Luego de escuchar esto, Renesme vomita, expulsando las katanas de Wade. Esto no es exactamente lo que Deadpool tenía en mente, pero piensa usarlas. Renesme y Deadpool se lanzan en contra de Harrower, y la batalla comienza. Por su parte, Otto intenta levantarse para irse de una vez, pero es detenido por Valentine y por Yuriko. Otto no lo entiende. ¿Por qué Yuriko quiere matarlo? Si ella falló su audición la primera y la segunda vez, no tiene razones para hacerlo. A Yuriko esto le causa intriga. ¿Cómo es que Otto sabe sobre las audiciones? Otto responde que normalmente los intentos de asesinato serían por parte de personas que él conoce. Pero Yuriko y él no tienen historia juntos. No habría razón para que lo mate, a no ser de que sea por un trabajo. Otto también sabe sobre las audiciones del atelier. Él simplemente sumó uno más uno, pero Yuriko no estaba hablando de eso. No existe la posibilidad de que Otto sepa que ella tomó una segunda audición. Claramente Otto tiene a alguien dentro del atelier. Mientras tanto, Valentine y Deadpool se encuentran, lo que le parece bastante empalagoso a Harrower. Así que ella decide atacar a Valentine. No obstante, Valentine le lanza unas granadas a Wade. Están hechas en base a químicos y parecen afectar gravemente a las creaciones de Harrower. Deadpool lanza las granadas y tanto el perro de Harrower como Renesme van por ellas. Wade no esperaba que esto pasara, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Todo el laboratorio de Harrower explota. Valentine lamenta lo que le pasó a Renesme. Wade está algo triste. Solo tuvo a ese perro por 15 minutos, pero realmente lo amaba. Entonces escucha un ruido. Renesme está con vida y ha salvado a Yuriko. Wade decide cambiarle el nombre. Ahora se va a llamar Princesa. Por su parte, Yuriko le pide a Wade que le pida a su perro que la baje, y a Valentine que le dé el antídoto. El problema es que Valentine mintió. Nunca le puso veneno a Yuriko. A Wade le parece muy romántico que Valentine engañara a Yuriko para tratar de protegerlo. Wade y Valentine se besan, pero Yuriko ya está cansada de esto. Ella ha pasado por muchas cosas en los últimos días. Yuriko le pide a Princesa que la mate de una vez. Pero el simbionte no hace eso. Simplemente la lame. Deadpool y Valentine parten. A él le gustaría tomar un desayuno, y luego unas pastillas para la migraña y un poco de ayuda médica para evitar que sus tripas sigan derramándose. De regreso al laboratorio, Harrowar sobrevivió a la explosión. Lamentablemente el experimento no salió como esperaba, y perdió dos especímenes. No obstante, no son los únicos que tenía. Tiene muchos más. Además, hay más simbiontes implantados en Deadpool. Harrowar quiere ver qué va a suceder cuando estos emerjan. Tiempo después, en el laboratorio de Otto, al doctor le llega un paquete en el correo. Son los frascos con químicos que había estado esperando. Dentro de la caja hay una carta agradeciéndole por la ayuda. Otto sonríe. A él siempre le gusta hacer negocios con Valentine. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, el emperador reúne al atelier. Él tiene un gran problema con Valentine y con Deadpool. El emperador piensa que Valentine tiene intenciones ocultas, y es por eso que da la orden de que los busquen. Y cuando por fin los encuentren, deben usar cualquier método para asesinarlos. Muy bien muchachos, ese ha sido el final del nuevo capítulo de Deadpool. Con esto parece que se cierra este arco y empezamos con un nuevo arco donde Wade va a enfrentarse a estos asesinos del atelier, tal vez. Luego al final del cómic, nos explican que fue Valentine quien hizo tratos con Otto. Fue Valentine quien le dijo a Otto que él sería el objetivo del atelier. Lo que me parece interesante, ya que Valentine no conocía a Otto antes, o Otto no conoce a Valentine. ¿Por qué Valentine ayudaría a Otto? No lo sé honestamente. Luego tenemos al Carnage que no duró ni dos páginas, tal vez, tres. Bueno, por lo menos eso resuelve el problema de la inflación de Carnage que tenemos recientemente. Hay demasiados Carnage, ya no tenemos que preocuparnos por este. Aunque sí tenemos que preocuparnos por los otros simbiontes dentro de Wade. ¿Qué es lo que emergerá ahora? Ya tenemos un perro simbionte gigante. Eso sí está interesante. Lo que sí resalta bastante en este cómic, y en mi opinión lo carga mucho, es el arte de Martín Coccolo. Hermoso arte, me encanta mucho. Y el trabajo en los colores de Nirash Menon también ha sido muy bueno. En lo que es la historia por Alicia Wong, no lo sé. ¿No ha sido la mejor trama del mundo? No ha sido aburrido, pero quizás se debe a que no soy muy fan de Deadpool. Siento que Deadpool funciona mejor cuando tiene a otros personajes conocidos en sus publicaciones, como por ejemplo Deadpool Spider-Man, Deadpool Wolverine, etc. Pero solo Deadpool y ahora Valentine, no lo sé. No me convence mucho. Quizás veamos que la historia más adelante se vuelve mejor, tal vez. Pero por ahora para mí esto simplemente es un cómic rango C. Ha sido un cómic, promedio. No ha estado espectacular, no ha estado terrible, ha estado más o menos. Pero digamos ustedes muchachos, ¿qué opinan? Déjenlo en los comentarios. Y antes de irnos, un agradecimiento especial a los miembros del canal que ayudan a que estos videos sean posibles. Si quieren formar parte de este grupo de personas y ayudar al canal directamente, además de obtener algunos beneficios durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, por ahora esto ha sido todo. Nos vemos en un próximo video.